Yo la quise conquistar Después que la vi llegar Estudiante de derecho Fue un rechazo que en el pecho Me pegó Y me mató Yo pedí su celular Y le pude averiguar Donde vive si esta sola Subtiro en esta ola Y que me importa lo que pueda pasar Y le mando rosas amarillas Me conformo tan solo con su amistad Y le mando rosas amarillas Sé que un día serán rojas ya verás Ya verás Yo la miro con pasión Se me sale el corazón Cuando se acerca mi boca Tanto me gusta esa loca Me seduce Me seduce Con su voz Voy corriendo sin parar Con tropezar Esquina donde está Las flores que son palabras Que me salen desde el alma Yo les compro Todas las que hay Y le mando rosas amarillas Está muerta por saber Quien las mandó Y le mando rosas amarillas No hay chica No hay chica que se resista Tanto amor Tanto amor ¡Qué me importa! Y le mando rosas amarillas Me conformo tan solo con su amistad Y le mando rosas amarillas Sé que un día serán rojas ya verás Ya verás ¿Qué me importa? Gracias.